Estamos en el Club Santa Elena con José Ritaco, piloto del TC Regional y en el día de hoy se hizo una apoyada a beneficio de él por intermedio de Daniel Salvato y la Peña de Luján Motor Sport. Bueno, nosotros queríamos agradecerles la invitación para Conenvión Deportivo y bueno, buenas noches José. Buenas noches para todos que están oyendo y bueno, acá estamos una nueva noche para compartir con amigos y bueno, es a beneficio, en este caso me toca a mí y bueno, en la próxima se va a ver a quién le toca. Después estamos acá entre todos conocidos, todo el ambiente de Fierrero y bueno, así seguiré. La verdad que sí, un ambiente, como vos decís, del palo, como se dice en la jerga, toda gente conocida del ambiente automotor, hay gente del APACO, gente del TC Regional, también hay algún que otro piloto de alguna que otra categoría, también ligada a lo que es el automovilismo y de los pilotos lujanenses que nos representan cada domingo, como mencionamos, las distintas categorías. En el día de hoy, como vos decías, sí, se realizó una cena a beneficio para recaudar fondos para que vos puedas estar participando nuevamente un nuevo año en la categoría TC Regional, en la clase A de los chasis. Este año va a ser tu tercer año sumando experiencia en la categoría. El año pasado fue tu segunda, con una gran actuación, terminando quinto, sexto en la general. Tengo entendido que en una de las últimas carreras el auto quedó muy golpeado y bueno, por ende, hoy por hoy es como que está retrasando la puesta a punto de cara al debut. Sí, claro, estamos un poco retrasados por la pintura, pero bueno, en caso de tener todo eso listo, vamos a seguir más adelante con la terminación del auto y bueno, esperar este nuevo año que nos espera en Arrecife y con muchas ganas y bueno, como siempre, con todo. ¿Llegás para la primera? Sí, vamos a tratar de hacer todo lo posible y bueno, vamos a llegar muy cerca en cuanto a tiempo y todo el entorno, pero bueno, vamos a llegar y a tratar de empezar un nuevo año. ¿Cuáles son los objetivos para este 2016? Bueno, los objetivos son estar más abocados, estar peleando lo más adelante posible, como cualquiera. Esos son los objetivos, desde acá que se den, bueno, hay varios factores en el medio, que pueden ser buenos, malos o intermedios. En estos casos, yo he estado dos temporadas y he estado ahí en el medio, pero bueno, con mucha falta de presupuesto, hemos hecho buenas actuaciones y redondeando el 2015 con muy buen nivel. Bueno, esperamos estar un poquito mejor. Es inevitable que yo te haga esta pregunta, pero sabiendo que llevas la sangre fierrera por tu papá, Juan Carlos, que ha sido también piloto entre otras categorías, turismo carretera, también TC regional, en su momento el TC del oeste, me imagino que él también habrá sido un gran estandarte lo que es apoyándote a vos. Sí, no, claro. Él está, somos dos, que vamos los dos parejos, cabeza a cabeza, y él es una gran columna para mí, entre un par más. Me imagino que con la experiencia que tu papá tiene, él también es como una especie de asesor, también a la hora de hacer la estrategia para la carrera. Sí, claro. La estrategia de la carrera se va haciendo, depende del circuito, depende de si probamos o no probamos, que la mayoría de las veces no probamos porque no llegamos con presupuesto y bueno, siempre estamos en la mitad del pelotón, a veces un poquito para atrás, pero siempre estamos de la mitad del pelotón para abajo, estamos bien. Y bueno, este año trataremos de andarnos un poco mejor, con muchas ganas. ¿Agradecimientos? Bueno, agradecimientos a Transporte Melo, a la Autopista 1, a Carbon Rito, a Lavadero San Martín, a Granja Kilómetro 51. Y bueno, en cuanto a la mecánica, en el motor de Juanjo Tartara, en el chasis de Javier Rocha, y siempre con buenos consejos que siempre me están dando las familias de calcio. Bueno, José, desde ya muchísimas gracias por estos minutos brindados para Conenvión Deportivo, y desearte el mayor de los éxitos en esta nueva temporada en el TC Regional. Bueno, esperemos verte siempre ahí peleando, y quién te dice en una de esas, en el podio. Ah, sí, claro, en el podio hemos estado varias veces. Nunca se pudo triunfar, pero bueno, de a poco las esperanzas siempre están, y bueno, contando con un poquito de presupuesto vamos a estar bien arriba. Bueno, José, muchas gracias. Gracias a vos.